Ha anunciado desde el Ayuntamiento y desde la Plataforma Ciudadana por la mejora de la 432 y su conversión en autovía porque estamos indignados, toda la ciudadanía que está aquí acompañando a esta plataforma, porque hemos visto que en el borrador del presupuesto del Gobierno del Partido Popular no hay sensibilidad ante una situación dramática que está generando accidentes de tráfico inmortales. Y hemos agotado ya todas las vías, vías institucionales, de acuerdos de gobierno, promociones, formación de plataformas, todo eso está muy bien, ya se han dado los pasos, pero hay una realidad, es que en los presupuestos no hay nada contemplado y tenemos que pasar a la acción y a la movilización, porque es que la gente te lo está pidiendo. La ciudadanía pide que haya un cambio de rumbo, un cambio de rumbo que desde luego no ofrece ni el Partido Popular ni el PSOE. Como organización política, con el Cielo Unida, en la convocatoria que ha hecho la plataforma, apoyando esta convocatoria, el Corte de la Nacional 432, como parte también de la campaña de Córdoba sin recortes, que hemos comenzado desde ayer. Se trata de luchar contra los presupuestos generales del Estado que crean más desigualdad, más paro y más pobreza en la provincia de Córdoba, al ser los últimos presupuestos en inversiones del Estado que se hacen por provincia y por habitante. Por lo tanto, bueno, pues vamos a hacer movilizaciones en todos los puntos donde nosotros creemos que deben haber inversiones por parte del Estado y también por parte de la gripe de Andalucía, y hemos iniciado hoy esta movilización de aquí en Castro del Río, cortando la zona de los presupuestos. Desde Córdoba sale muy perjudicado de estos presupuestos que traen un recorte de un 36,5% por Andalucía, y Andalucía recibe 137 euros por habitante. Está la cola de España, que está de 50 euros por debajo de la media, y Córdoba está la cola de Andalucía. Por tanto, los presupuestos que traen más pobreza, más desigualdad, más precariedad y que siguen consolidando los recortes económicos que tanto sufrimiento han traído a nuestro pueblo durante tantos años, durante los últimos años. Por tanto, estamos en la calle, en las movilizaciones, porque tenemos que tomar estas políticas de austeridad, estas políticas no liberales y estas políticas que siguen incidiendo en lo que ya ha fracasado, que es la precariedad, la desigualdad y el aumento de la pobreza por parte de la mayoría social. Gracias por ver el video.